Debido al desempeño deportivo que han mostrado los gigantes descalzos de la montaña, algunos de ellos tendrán la posibilidad de estudiar en la Universidad de California en Los Ángeles, así lo manifestó el entrenador de los niños triquis, Octavio Merino Ramírez. Tenemos varios niños que tienen ese nivel, entonces varios de ellos se van para Los Ángeles, California, en la Universidad de La UCLA. Son cuatro niños que se van. ¿Quiénes son? Los hombres también. Se llama Bernabé, que no vino, Paulino, Melquiades, Tobías, Dylan, Abimael, son varios niños. Octavio Merino comentó que la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado, Mané Sánchez Cámara de Cue, los apoya con hospedaje, alimentos, además de becas para que los niños triquis continúen sus estudios. Estas declaraciones las realizó en el marco del cierre de las actividades que se llevaron a cabo en la visita de estos campeones a la ciudad de Tuxtepec, donde se le entregaron algunos obsequios por parte de la Cruz Roja Mexicana y otras organizaciones. El entrenador Triqui señaló que el motivo de la visita del equipo fue para motivar a los niños para que continúen con sus estudios. Bueno, venimos para motivar a los niños de aquí de Tuxtepec que sigan trabajando, estudiando y entrenando para que no se dediquen a otras cosas. Por último, agradeció las atenciones que recibieron por parte del comité organizador y espera que pueda concretarse otra visita a la ciudad de Tuxtepec. Con imágenes de Erick García informó Jorge Acevedo.